Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper, súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Dame. El día de hoy te traigo un súper video porque te voy a estar mostrando todo lo que pedí en esta ocasión a Shein. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo videíto porque fíjense que ya me llegó el otro paquetito de la felicidad de Shein. Recuerden que ahorita están las rebajas del Cyber Monday. Te voy a dejar por aquí mi código de descuento para que lo utilices y tengas un 15% extra de descuento en cualquiera de las prendas y en cualquiera de las cosas que venden en Shein. Y fíjense que, vayan, ando bien contenta porque todo lo que pedí en este paquete me encanta. Yo la verdad es que pues ya saben, ¿no? Siempre muero como de la curiosidad y pues tenía ganas de ver todo lo que había llegado. Y fíjense que todo esto llegó en esta caja. Ahora sí llegó en una súper caja. Ah, miren, ahí está. Súper, súper caja. Este, que como les digo, bueno, pues es que no podía con la curiosidad de ver todas las prendas. Este, y la selección que hice en esta ocasión. Vámonos con lo primero que tengo por la parte de aquí que viene en una súper, súper bolsa. Fíjense que esta prenda la pedí en talla S. ¿Por qué? Porque me pedí esta, es como un abrigo, es como un abrigo, este, me pedí este abrigo en tono, mmm, como beige. Yo lo veo como nude y la verdad es que está lo más. Yo siempre pido estas prendas en talla S porque son muy grandes. Me gusta demasiado, de verdad es que demasiado. La parte de aquí de los botones es invisible, está súper pachoncito, súper, este, calientito y así. Ya sabes que por acá te voy a dejar la imagen de la modelo para que te des una idea y para que veas el costo. Y por la parte de acá te voy a aparecer yo modelándote la prenda para que te des una idea más o menos, este, en cuanto, pues a cómo se ve puesta, ¿no? Ya saben, yo mido unos 60, actualmente peso como 63 kilos aproximadamente. Y pues esta prenda la pedí en talla S. La verdad es que es, como siempre, de las mejores prendas. Fíjense que yo me he dado cuenta que de lo mejor que tiene Shein siempre son las chamarras. Chamarras, cazadoras, abrigos, todo lo de la parte de arriba, la verdad es que la calidad siempre es muy buena. No he recibido ninguna chamarra o abrigo que no me haya gustado de Shein. La verdad es que todos son de calidad excelente. Fíjense que este tipo de prendas yo las he visto en tiendas como Zara, obviamente muy caras. Pero, pues aquí la verdad es que, pues viene así, me gustó demasiado. Desde hace tiempo quería yo una prenda en esta tonalidad, este, pues de beige o nude. Y estoy viendo que las bolsas, ay, es que vienen como, como pegadas. Ay, ya la, yo la estoy despegando. Este, trae unas súper, súper bolsas. Pero, ay, es que me da miedo que se vaya a romper y... Ay, no, no, no se rompió. Ay, no, no, no se rompió. Sí, sí tiene unas súper bolsas. Tiene su capucha. Y la verdad es que está bien padre. Está bien padre este abrigo. De hecho, parece como un sleeping. Ahorita para la temporada de frío. Que por lo regular en México, cuando se sienten más frío... Eh, bueno, no sé. No sé de dónde sean ustedes, pero aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México, cuando se siente más frío siempre es en enero. Entonces, pues, esta chamarrita la pedí para esta temporada. Y me encantó muchísimo, muchísimo. Aunque yo soy bajita, yo siempre pido este tipo de abrigos largos. Porque están lo más. Vámonos con lo siguiente que pedí que viene en esta bolsita. Este lo pedí en talla L. ¿Por qué? Fíjense que desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de un saco de estos de vinipiel. La verdad es que el material se ve bastante bien. También trae sus botones. No son de plástico, de hecho, son de metal. Y mira, así es como viene esta prenda. Esta no me la medí. No sé si me vaya a quedar grande o me vaya a quedar bien o me vaya a quedar muy largo. Por la parte de adentro viene forrado. Y la verdad es que está bien fregón este saco de vinipiel. Está muy bien hecho. Me gusta mucho el detalle de los botones. Y, pues, ahorita está muy fuerte la tendencia de vinipiel. Trae bolsas. Sí, la verdad es que estas sí son bolsas, no son simulación. Viene así. Y, pues, me gusta. La verdad es que me gustó mucho. Trae su botón ahí. Fíjense que, como les digo, lo pedí en talla L. Entonces, pues, a ver si me queda. Porque se ve padre. O sea, de los hombros, siento que sí. Pero, bueno, ahorita ustedes lo van a estar viendo puesta. Y, pues, sí, la verdad es que está, está padre. La calidad se ve bien. Y así. Ahí está. Vamos con lo siguiente que pedí. Porque, fíjense que esta prenda, o sea, sí me gustó, pero, o sea, no me la he puesto. No sé qué tal se vea puesta. Yo tenía muchísimas ganas de este abriguito. Bueno, es como chamarrita. Porque se me hace como muy punk. O sea, muy girly, pero también medio punk. Yo hace mucho tiempo tenía una chamarra. Sí, creo que tenía una chamarra parecida. Hace muchos años, muchos. Cuando iba creo que a la prepa. Y también tenía una bolsita. Entonces, me gustaba demasiado este print. Así que vi esta chamarrita y la pedí. Vean lo cool que está. Está bien bonita. La verdad es que me gustó mucho. Es como crop. Pero, ay, está bien rica. Está bien suavecita y así. Y súper pink. Es de animal print. Pero, como fuchsia. La verdad es que está bien rica la tela. Por la parte de adentro viene forrada. Y fíjate que esta chamarrita es unitalla. Trae unas cintas en la parte de abajo para que tú la ajustes. Pero está lo más. De esta prenda hay dos versiones. Uno que es como abriguito. Que la verdad es que no lo pedí porque lo vi muy largo. Pero esta la veo muy corta. Y esta chamarrita. Pero, trae gorrita y así. Y, ay, no sé. Me encanta. La verdad es que está bien cool. Ahí está. Mira. Está. A ver, esta me la voy a probar aquí con ustedes. Pero ahorita ustedes la van a estar viendo. Ay, qué bonito está el gorro. Ay, me encanta. Vean nada más. Es como de peluchito. Pero, ay, peluchito suave. Rico. Y, sí. La verdad es que muy, muy bien. Muy acertado esto. Ahí está. Vámonos con lo siguiente que pedí en esta ocasión. Porque yo sé que se van a ir para atrás. Porque igual a ustedes también les debe de gustar mucho esto. Fíjense que me pedí unas super boots. Este año he estado mucho con la tendencia de las botas largas. Aunque yo soy bajita. Bueno. O sea, tampoco soy tan, tan bajita. Porque luego me dicen. Ay, pues no estás tan bajita. O sea, mido unos 60. Pero para mí, pues estoy. O sea, según yo estoy bajita. O sea, estoy dentro de la población, pues. Pero, pues por lo regular las chicas altas son las que utilizan este tipo de botas. Por el tipo de piernas largas que tienen, pues. Pero me valió, la verdad. Entonces, me pedí dos pares de super boots. Pero las primeras, no bueno. No bueno. Son las botas. Miren nada más. Me pedí estas botas. Tenía yo muchísimas ganas de unas botas así. De charol. Súper largas. Con el taconazo. Puntiagudas y así. Ay, no bueno. Se me hacen súper sexys este tipo de botas. La verdad es que están bien fregonas. Entonces, pues me pedí estas. Mira, te voy a hacer un acercamiento para que las veas. Me parece que en esta versión la vas a poder encontrar en varios colores. Yo soy 37 en estas botas. No me las he puesto. No he visto como qué tan largas se ven. Pero ahorita me las voy a probar para que tú las veas. Y te des una idea de qué tan largas son. Yo siento que me van a llegar pues como a media pierna. Porque pues yo soy petit, petit, este. Y así. Son como de cocodrilo. Bueno, tienen como un print así como de cocodrilo. Y, ay, están bien padres. Por la parte de adentro vienen así. Y sí, yo tenía muchas ganas de unas botuts, botuts. Así de largas y así de bien bonitas. Entonces, bueno, pues me pedí estas ahí en Shein. Te voy a dejar, ya sabes, en la cajita de información los links a cada una de las prendas. Por si algo te gusta y tienes gustos en común conmigo o estás buscando algo parecido. Bueno, pues te des una vuelta por la página. Entonces, bueno, ahí están. Ay, no. Yo creo que unas me las voy a poner para el 31 y unas para el 24. Sí, sí, sí. Y, pues vienen así en esta bolsita. En su caja. Esta caja. Bien X, ¿no? Pero, ay, no. Están bien padres. Están bien padres estas botas. Vámonos con la última cosa que pedí. Que esta es la cereza del pastel. Estas son las señoras botas. No, bueno. La verdad es que, ay, no. Desde hace tiempo yo tenía ganas de algo así. O sea, no pensé que estuvieran tan geniales, la verdad. Pero cuando las vi dije, ¡ay, no! Vean, nada más estas botas. Igual, me pedí estas súper botas, pero en rojo. Porque yo no tengo botas rojas. De hecho, casi no tengo nada rojo. Y estas vienen abiertas así, por la parte de arriba. Estas sí son muy largas. O sea, estas sí deben de ser como más arriba de media pierna. Me encanta de gran manera estas botas. Están bien fregonas. Igual me parece que las puedes encontrar en varios colores. Yo soy igual 37 en estas. No, bueno. Pero ven nada más. Trae cierre por la parte de aquí y así. No, me encantan. La verdad es que me fascinan de gran manera. Mira, con estas ya me siento adulta. Con este tipo de botas. Pero bueno, así es como se ven. Y están bien chingonas. La verdad es que aquí sí amerita decir esa palabra. O sea, estas botas y las negras están bien chingonas. Están bien hechecitas. La calidad, perdón, el material y todo está perfecto. Mira. Fíjense que yo no soy tan hábil. Ahí les va. Yo no soy tan hábil para caminar en tacones. Como casi no los utilizo, la verdad es que soy medio torpe a veces. Pero yo lo que hago y el consejo que les doy es que siempre se lleven sus tenis. Sus tenis o sus flats. Yo por lo regular, cuando tengo un evento y me voy así muy nice, pues me voy con tenis. Y ya antes de llegar al evento, pues me pongo mis botas, mis zapatillas o lo que tenga que ponerme. Y siempre ando cargando yo unos zapatos de más. Porque igual con botas yo no puedo manejar. Yo sé que hay chicas que son una fregonería y bien hábiles. Yo la verdad es que no puedo. Entonces siempre ando cargando un par de zapatos extras cuando utilizo este tipo de tacones. Porque como no estás acostumbrado, la verdad es que sí tu pieza. Entonces es medio incómodo traerlas mucho tiempo. Estas no lo sé porque no las he utilizado, pero están bien fregonas. Las amé. Y pues sí, esas fueron todas las cosas que pedí en esta ocasión a Shein. Recuerda que puedes utilizar mi código para un 15% extra de descuento. La verdad es que a quién no le gusta que le hagan un descuento en lo que va a comprar. Y ya sabes que en Shein vas a poder encontrar miles, miles de prendas, zapatos, chamarras. Bueno, miles de cosas diferentes. Entonces ya se acerca la época de Navidad y de Año Nuevo. Anticípate con tus compras y utiliza mi descuento. Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Espero que este videíto te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. Por favor, en los comentarios platícame de todo lo que te mostré, cuál fue tu favorito. Y pues no te olvides también de suscribirte al canal y activar mis notificaciones. Ya sabes que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Te mando muchísimos besos, abrazos y mucho papacho. Nos vemos prontito. Adiós. Adiós.